El consejero regional Jorge Segura indicó que se aprobó en sesión de consejo convocar al gerente de salud Javier Ramírez para que informe todo lo sucedido en la vacunación del Poder Judicial para que la ciudadanía conozca qué pasó, qué le llevó a tomar esta decisión y saber cuántos se vacunaron ya que no es justo que un grupo se beneficie con vacunas privilegiadas cuando existen miles de personas que hacen largas colas para inocularse. El día de ayer en sesión extraordinaria del consejo regional se ha aprobado convocar al gerente regional de salud al doctor Ramírez para que este jueves tenga bien informar al pleno del consejo regional en una sesión extraordinaria sobre todo lo que ha sucedido en este plan de vacunación que se ha dado en las instalaciones del Poder Judicial. Queremos escuchar de él todas sus versiones, que nos actualen muchas preguntas, muchas interrogantes porque creo que el pueblo de Lujusco necesita saber la verdad de lo que ha ocurrido en este tema. Saber si hay responsabilidades, qué le ha motivado a él a tomar esa decisión, saber la lista de personas inoculadas ahí y bueno, y tener esas respuestas porque si nosotros retrotraemos al 11 y 12 de septiembre mientras toda la población estaba haciendo sus colas, inmensas colas, no era justo y no era posible de que haya un grupo que sea beneficiado con algunas vacunas. Ese es el tema. Y la intención nuestra es de no dejar precedente y de que esto no vuelva a ocurrir posteriormente. Si verdaderamente se ha cometido actos irregulares o hasta ilícitos, serán las instituciones pertinentes que vayan a ver este tema. Pero nosotros como Consejo Regional, como Pleno del Consejo Regional, como máxima instancia del gobierno regional queremos saber la verdad del propio gerente de salud y con ello nosotros iremos informando de la población qué es lo que ha sucedido y veremos también qué recomendaciones se pueden ubicar. El gerente de salud deberá explicar por qué solo se suspende o destituye a una funcionaria cuando debería sancionarse a todos los que participaron con la autorización de la vacunación a los trabajadores del Poder Judicial y sus hijos quien debió sincerarse, quien autorizó la vacunación para los trabajadores de esta institución. Y ese es un tema que lo tiene que aclarar en esa convocatoria el propio gerente. Se está especulando muchos temas. Nosotros queremos saber el informe del gerente regional de salud y particularmente él ha asumido ya alguna responsabilidad en algunos medios de comunicación. Él ha autorizado y eso nos muestra que tenemos un gerente de salud que ha mentido primigeniamente a la población negando de qué había sucedido en ese tema y desconociendo cuando en los días posteriores él mismo ha terminado aceptando esa decisión. Así que nos preocupa todos estos aspectos que un gerente que recién esté asumiendo el cargo esté mintiendo a esas alturas, no solo a los funcionarios del gobierno regional, al pleno ejecutivo regional o al consejo, sino a la población general porque la población siente indignación al ver este tipo de actos. Entonces, al clamor de esa población y a lo que todo que se ha noticiado, creo que el consejo necesita tener respuestas claras. Y vamos a ver qué responsabilidades podrá tener el gerente. Lo importante es escucharlo, tener las cosas claras y que nos absorba muchas de esas preguntas.